Una noche con estrellas, una luna llena llena y de música un bolero Los pudores que se alejan, unos labios que te besan para decirte te quiero Poco a poco que apanece, cada vez se ve más gente caminando por la arena El calor de la mañana, el sol calienta la playa y pone tu piel morena Y tu cuerpo entra en el agua, quiero verlo como nada, quiero ver como se baña Venidor bonito, venidor bolero, venidor cariño, venidor te quiero Venidor bonito, venidor bolero, una novia blanca con los ojos negros Me enamoro cada día, es la tarde que me invita a bailar con quien más quiero Busca una cafetería con tu orquesta preferida y que te toque un bolero Otro día que se duerme y la noche que ya vuelve con la luna de testigo Venidor bonito, venidor cariño, venidor cariño, venidor cariño, venidor cariño, venidor cariño En la magia de la calle, como si no hubiera nadie, tú conmigo y yo contigo Y tu cuerpo entra en el agua, quiero verlo como nada, quiero ver como se baña Venidor bonito, venidor bolero, venidor cariño, venidor cariño, venidor te quiero Venidor bonito, venidor bolero, venidor cariño, 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 venidor Gracias por ver el video. Y tu cuerpo entra en el agua, quiero verlo como nada, quiero ver como se va. Venidor bonito, venidor bolero, venidor cariño, venidor te quiero. Venidor bonito. Venidor bonito, venidor te quiero. Venidor bonito, venidor te quiero. Venidor bonito, venidor te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!